Más decididos que nunca Aquí están los jovencitos Chibolitos Siempre marcando la diferencia Con su nuevo look Como un eterno nuevecito Y para que se aloje las chicas de bonas Arriba las palmitas, arriba las palmitas Es la orquesta súper tempestal Desde Pashpa, Arica, Guadalaj, Suiza, Peruana Y ahora que canta el popular a Pashpa, cara Manuel Chinchay Voy cepiando como siempre Cada hora en el WhatsApp ¿Con qué me estás engañando? Confiésame por favor Confiésame mi amor Te va a confesar Segurito te va a enseñar su celular Eso nunca amigo Voy cepiando como siempre Cada hora en el WhatsApp ¿Con qué me estás engañando? Confiésame por favor Confiésame mi amor En una mano Está con su cerveza Y la otra con el celular ¿Por qué no te has cambiado? Dime si yo no me amas Una sola verdad Necesito saberlo aquí Está muy viciosa con el WhatsApp ¿Por qué no te has cambiado? Dime si yo no me amas Dime si yo no me amas ¿Cómo sabes la verdad? Necesito saberlo aquí Para irme de tu lado Y arriba los celulares WhatsAppiendo con Adolfo WhatsAppiendo con Manuel WhatsAppiendo con Joseph Hasta con el animador WhatsAppiendo con Rodri Que yo también te enseñaré cositas bonitas En una manito En otra manito tu chelita En otra manito chateando En una manito tu cerveza En otra manito chateando ¿Cuándo cambiarás? Toda la vida irás así Ya me estás cansando Vamos, vamos Súper tempestad Tendría que ser Como ellas no hay Dime si yo no me amas Como siempre Cada hora en el WhatsApp ¿Por qué me estás engañando? Confiésame por favor Confiésame mi amor Esa es la quita Con su fotito Me pone loco loquito Dime si yo no me amas Como siempre Cada hora en el WhatsApp ¿Por qué me estás engañando? Confiésame por favor Confiésame mi amor Para eso me das cólera De que te ayude De que el almuerzo Y la cena Sigue más cambiando ¿Por qué tanto has cambiado? Dime si yo no me amas Una sola verdad Necesito saberlo a ti El día que sea presidente de la República Eliminaré el Internet ¿Por qué me estás cambiando? Dime si yo no me amas ¿Por qué me estás cambiando? ¿Por qué me estás cambiando? Para mi gente bonita Del bar Cevichería Es vino Vamos señora reina Figueroa Mueva la colita Mueva la colita Mueva la colita San Mariano San Mariano San Mariano Armando de la Cruz En el fondo de Taricá Vamos, vamos Nancy Flores Tómate un chelita conmigo Paso lleno Paso lleno La familia Armonía Digital Jaime Chávez Manalos Radio Doros John Carlos Everant Ove Robert Salvador Julio Javier Clínio Goy Y la mandamada Marinos arriba La palpita se arriba La palpita se arriba La palpita se arriba Son los reyes del consumo Los nuevos reyes de la taquilla Rumbo a su consagración internacional Zapaté 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 Como tú puedes Vamos a invitar a cinco chicas Que suban al escenario Y ahora para que muevan el toto Mueve 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 de más abajo Mueve de más abajo Mueve de más abajo Hasta que choque al suelo